¡Suscríbete al canal! 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 personajes fantásticos y dado que es un cuento puede dar mucho a eso y este pues vamos a intentar la voz de la flor entonces este es un poco pretenciosa de esa flor no tanto así no pretenciosa algo sabes coqueta elegante es una rosa única en sus glases no está bien ok podemos trabajar con eso ok ya más como ah apenas estoy despierta todavía le falta está bien el tono pero todavía le falta más intención apenas estoy despierta le pido disculpas aún estoy toda despeinada si podemos empezar bien por ahí y después ya cuando se pone más sus moños de que quiere el biombo quiere otro que es muy delicada entonces ya le metemos ese cambio muy bien perfecto buenísimo ok ya lo logramos terminamos al fin ¡yeee! 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 ¡yes! bueno nos tardamos 7 horas en grabar este audiolibro y como más o menos cuánto va a durar unas 2 horas ¿viste? exacto más o menos 1 hora 47 7 horas o sea de 7 horas 1 hora 47 es lo que queda tomamos una hora para ir a comer pero todo lo demás ha sido grabar y grabar y grabar y grabar siéntate como quiera el tiempo se va rápido rapidísimo ¿por qué es lo que se te hizo más difícil? ay a ver yo creo que lo más difícil fue al inicio entender cómo dar la entonación correcta porque siento que lo que me estabas explicando es que todos estamos acostumbrados a leer en voz alta pero me gustaron los tips que me diste que me lo imaginara que estuviera haciéndolo como si te lo estuviera platicando no tanto como que lo estuviera leyendo y eso de que sintiera las palabras que estaba diciendo también si le daban mucha diferencia y al principio me costó mucho trabajo eso obvio también yo hablo súper rápido entonces de repente era como el tener que hacerlo lento y como que era tener emoción mientras hablaba lento era difícil a veces había palabras que cuando juntas varias S o algo así se escucha como una sola cosa y tiene que sonar todo bien claro porque las voces también fueron muy difíciles o sea algunas no pero otras como por ejemplo cuando ya van habiendo más personajes y hay que inventar más voces eso también estuvo medio complicado pero pues fuera de eso la verdad yo quedé encantada se me hizo la experiencia más divertida del mundo ¿a ti no te hizo ser tedioso? no, no pues me dedico a eso no te hizo ser tedioso no, a mi me encantan los libros me encanta el principito y no estoy muy tedioso me encanta darle vida a eso porque digo tienes una hoja con muchas palabras y es lo que pasa cuando lees un libro está en tu cabeza, cobra vida en tu cabeza y con un audiolibro muestras con tu voz, tu interpretación ese mundo de los demás sí, me ayudó mucho el hecho de que tú estuvieras porque sí me ayudabas a meterme en la historia si yo de repente ya sentía como que ya estaba nada más leyendo tú estabas como oh aquí viene lo feo, oh aquí viene algo súper bonito de verdad estaba sintiendo mucho el libro entonces hacía que yo siempre estuviera metida en la historia también y eso me gustó mucho ok, y para ti, de tu lado, ¿qué fue lo que te pareció más complicado de trabajar conmigo? ¿qué te pareció como esta experiencia con Raisa Amateur? buena, obviamente bueno si no lo has hecho es como cualquier cosa que no has hecho o nadie lo hace bien en la primera eso es seguro, no ha habido nadie que no haya leído en voz alta que venga acá y graba un libro de una sentada todos se equivocan, todos tienen problemas siempre con algunas palabras en específico pero... tú hiciste muy bien las voces ¡ah! sí, te salían algunas, incluso estabas leyendo y te salían a la primera ¡gracias! es que me dicen muy seguido que hablo como caricatura y por ejemplo aquí esto ya se edita, ¿no? se edita, así es el audiolibro son muchos procesos en la edición se ven muchos errores errores que se nos hayan pasado a ti y a mí también este, ven el ritmo al final el detalle, el ritmo que le da el editor es sumamente importante y por ejemplo, ¿qué pasa si nos fue un error? ¿tengo que venir a regravar? no se nos fue un error ok, yes pero si se nos hubiera ido no estamos súper confiados sí, hay que grabar esa partecita, macharlo bien porque es otra cosa, ustedes me vieron pero aquí no solamente estábamos Clau, Santiago y yo bueno, y subía letras de la cámara o sea, había más personas que estaban leyendo al mismo tiempo para asegurarse de que todo lo estuviera diciendo bien que todo estuviera de acuerdo a como decía en el libro no me inventara palabras, no me comiera letras y que todo saliera perfecto o sea, no solamente es un trabajo de una persona hay muchísima gente ¿como qué tips o cosas raras usa la gente cuando viene a grabar? hay algunos que matan gallinas ok no yo dije ojalá quiero sacrificar una gallina pero dije no, no, no te vas a leer mi forma, ¿verdad? ah, te lo hubiera hecho te dije, Clau no lo hagan no lo hagan no se sacrifican vidas animales no pues hay muchos tips uno que es bastante importante es que necesitas mucha concentración y el simple hecho de tener algún problema algo en la mente puede atorar la grabación bastante entonces este es un estudio bastante pacífico hasta tú lo dijiste aquí no, no pasa el tiempo no y eso fue padre los locutores vienen 3, 4 horas se pidan sus problemas y se enfocan solo en leer y quien no lo hace platicamos sobre qué qué es lo que no lo deja leer son psicólogos exactamente les paso mi teléfono en psicoterapia en los libros y pues esta fue mi experiencia narrando El Principito junto con Audible fue increíble para mí de verdad esto fue un sueño y ustedes si quieren escuchar el audio libro ya lo pueden descargar voy a dejarles el link aquí y también en la descripción y en todas mis redes para que lo descarguen me escuchen narrando El Principito si no lo han leído antes pues aprovechan si ya lo han leído pues es obviamente otra experiencia distinta de hecho El Principito es un libro que siempre dicen que lo puedes leer muchas veces durante tu vida y le vas encontrando siempre significados distintos entonces pues si ya lo leíste antes sería buena oportunidad de tal vez escucharlo con mi voz y ahí me dicen qué les pareció así que espero que lo descarguen y me digan qué opinaron y pues sí este ya fue todo espero que les haya gustado la experiencia espero que les haya parecido divertido cómo es este proceso de grabar audiolibros y pues ya saben que yo los quiero mucho denle me gusta si les gustó el video suscríbanse y yo los veo a la próxima bye